¡Vamos a bailar! Soy de lo mejor, soy profesional Soy de lo más bravo que ha llegado a alguien sola Pero yo soy, yo soy, yo soy de lo mejor Soy profesional, soy de lo más bravo que ha llegado a alguien sola Pero no quiero que se diga usted a lo largo de sinceridad Yo sé lo mismo, pues sé que siento sin caer en la vanidad Y aunque el mundo me critiquen, viviré con honestidad Porque siempre habrá quien diga que mi rica es sensacional Pero yo soy, yo soy, yo soy de lo mejor Soy profesional, soy de lo más bravo que ha llegado a alguien sola Soy de lo mejor, soy profesional Cuando yo canto una rumbo, una guaracha, una bomba, una plena Yo pongo la tierra Soy de lo mejor, soy profesional La cintura, mira, me está matando Oye, yo no puedo inspirar Soy de lo mejor, soy profesional Que lo sepa todo el mundo La rumba es original Soy de lo mejor, soy profesional Siendo la voz que me dice Y tu pausa es original Soy de lo mejor, soy profesional Ahora que la rumba se forme Mira, tiene que dar, mamá, mira, mamá Que goce a todo el mundo Soy de lo mejor, soy profesional Soy, 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 soy Mira, de la rumba, de adentro Por eso, mira, te te canto igual Soy de lo mejor, soy profesional Ahora sí, déjate de quererme Hay tus razones tendrás Soy de lo mejor, soy profesional Sobre, goce a todo el mundo De la rumba Derrumba ¡Qué cintura! Soy de lo mejor, soy profesional Soy profesional Para que bailes conmigo a la compa, bueno yo te traigo pa' ti Soy profesional No quiero que me disguste mamá Soy profesional Si te digo mira la pura verdad Soy profesional No paran la rumba, que, 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 no me pare la rumba Soy profesional Para todo el bailador como muestra de nuestra admiración Soy profesional Ve mamita y pon el monitor Soy profesional Soy profesional Ya yo me quiero sentir y que la gente me siente igual mamá Soy profesional Porque la rumba se ha formado ya Soy profesional Muevo la cintura, mira que vacilón Soy profesional Sonora profesional Ahí la va Música 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 ¡Woo!